Tuvimos la posibilidad de que a través de Rubiel Beltrán, nuestro experto en automovilismo, pues entrevistamos en nombre de Red Más Noticias a el hombre que pone las llantas en la Fórmula 1, al director de Pirelli, que por supuesto está trabajando en unos nuevos compuestos, pensando en lo que podrá ser esa situación para la Fórmula 1 y su reinicio. Mario Isola, que a propósito, entre otros detalles, es conductor de una ambulancia en plena pandemia, pero es el director oficial de Pirelli el que pone las llantas en la F1. Aquí está la charla con Rubiel Beltrán. Previo al Gran Premio de Austria, habló en exclusiva para Red Más Noticias Mario Isola, gerente de la marca Pirelli para la Fórmula 1. Lo primero que nos comentó es cómo creer que será la temporada 2020 del Gran Circo. Será un desarrollo que deberán hacer en tiempos muy, muy restricos, con poca posibilidad de reacción, porque cuando ahora partiremos con una serie de tres garras, una semana de pausa, otra de tres garras, y luego una otra semana de pausa. Entonces, será un campeonato extremadamente concentrado. También le preguntamos qué importancia tendrán los neumáticos y la gestión de estos, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales y técnicas que tendrá la categoría en los próximos años. Por lo tanto, hay un impacto económico de la componente pneumatici. Todo esto ha sido analizado, obviamente, todo esto ha sido considerado y fará parte de aquellas limitaciones que, pero, son necesarias, porque ormai los costos en Formula 1 eran andados un poco a las estrellas. Entonces, era difícil para algunas escenas. Es difícil decir la palabra, pero efectivamente era así. Cómo deber disporre de un budget de centinaia de millones de euros o de dólares para poder correr una stagión, porque, altrimenti, no se había la posibilidad de tener una auto competitiva y, entonces, de hacer puntos y de llegar a los resultados, estaba metiendo en dificultad la Formula 1 en este modo y, con estas reglas, será un poco más accesible para todos. Por último, le preguntamos qué criterios tuvieron en cuenta en la designación de los neumáticos para las ocho carreras de esta temporada. Ahora, con el calendario disponible, que previene ocho garras en Europa y, después, se verán seguramente confirmadas las otras. Hemos visto un poco la locación. C'è stata fatta un ulteriore richiesta de la parte de FIA y del promoter, que era la de valutar la posibilidad de nominar mescole diversas cuando tenemos las garras doppias. Noi habríamos en Austria dos garras, en dos weekend consecutivos, habríamos en Inglaterra dos garras a Silverstone en dos weekend consecutivos. Y, para cercare de crear un poco de imprevedibilidad, un poco de, como decir, de mezclar las cartas, se ha estado chiesto de valutar si podíamos formar de la mezcla diversa al primer weekend o al segundo weekend. Ha pasado en exclusiva para Redman Noticias Mario Isola, gerente de la marca Pirelli para la Fórmula 1, cuando ya rueda el Gran Premio de Austria 2020.